esta vez me puso la mp7 mi alma favorita bueno de la de la alma corta mi alma favorita no me dejan ver esta gente uno solo uno el otro ahí 12 la triple papá hay uno en la esquina viene uno para atrás venga este tema era muy bien para y otro por ahí y viene más gente otra mamá y viene más gente por ahí orbital no no espérate hay un asomado aquí tío que se me está apuntando mátalo ya bueno este 4 por ahí viene uno por aquí viene uno por aquí y se me descagué el celular genial este tipo no se da cuenta que yo estoy aquí sube uno hay uno por ahí venga tío 16-0 no me quiero arriesgar a sacarme la nuclear así porque toda la peña está ahí se lo robo todo el mundo está ahí dentro uno uno dos y tres venga tío viene uno por aquí te digo no me quiero asomar porque está muy llegado el enemigo venga tío no recalga otra cosa ese 4 para ti y me voy y no mete a nadie hay uno por aquí venga tío no me piro no me piro hay uno por aquí hay una esquina A la izquierda Y hay como 5 Y están todos a la derecha Ya lo matamos Saco mi sniper Se me va Pino por ahí Por otro 25 Brutal Tío, acabo el 25-0 Y no me quiero dejar de sacar, tío Muere, pero muere Pero muere Hay uno por ahí Venga, le doy la vuelta Y lo pillo por atrás, pues Estoy nervioso, tío Venga, tío Bueno, por el UAV Up, up, up Pírate Me voy Orbitan Me falta poca para nuclear, tío Ese por ahí Falta poco para nuclear 27 Me faltan 3, tío 1 Hay otro ahí 2 Me falta una, tío ¿Te hago con el sniper? Nuclear ¿No se suma a nadie? ¿No se suma a nadie? En realidad No me mate No me mate Toma, comete esa No lo mato No lo mato Hay uno aquí atrás Inactivo No No Tiene activo Sostenativo Venga, tío Falta una Y listo 32 0 3 0 3 3 2 3